Pero dígamelo fuerte, amén, con esa energía que el Espíritu Santo le ha regalado a usted, aleluya, estamos contentos de estar en este lugar, este es un domingo de victoria y de poder, saludamos a los que nos miran por el internet, reciba un poderoso abrazo de parte del Ministerio del Espíritu, aleluya Y vamos a, póngase de pie con la espada en la mano en esta mañana poderosa y vamos a ir a un versículo muy conocido y es el libro de Hechos 1.8, durante todo el fin de semana hemos estado hablando del Espíritu Santo, aleluya, Él es nuestro gran maestro, nuestro gran guía, Él es ese regalo hermoso que el Señor nos dio, aleluya Y estamos gozosos, estamos contentos, toda la iglesia debe de estar de pie, los niños, escuche, los niños de pie, dije los niños de pie, los niños de aquí de pie, de pie, de pie, las hermanitas que están aquí de pie, de pie, de pie, de pie, los que están acá de pie ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le digo? Es una reverencia al Señor, si el presidente entrara por ahí usted no se quedaría sentado, aquí está el Espíritu Santo Y Él es una persona a la cual hay que darle respeto y reverencia Aleluya Él se merece toda la honra de parte de nosotros y todo el fin de semana en la convención cristiana hemos estado hablando del Espíritu Santo ¿Usted quiere recibir victoria en su vida? Busque la llenura del Espíritu Santo Él es su mejor maestro y vamos a leerlos todos A voz